Mmm, jajaja Educamos la competencia Político, la mafia del perreo Puro flow pesado Tú lo sabes, bebé Ellos lo saben que no están en este nivel Para que se orienten Ellos bajó a la cita hasta Chabacano Suelta el cumbiatón, pero que se adelantaño Ya con todo el mundo nos vamos al estado Para que todo el mundo se ponga bien bellaco Desde Catepec y toda la línea B Bien bellaco nos vamos a poner Saliendo con el combo nos vamos a beber Una fiesta clandestina de por la macera Mail, 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 mail Mailalo, pegalo, azotalo, errealo Mail, mailalo, pegalo, azotalo, errealo Mail, mailalo, pegalo, azotalo, errealo Mailalo, pegalo, azotalo, errealo Mailalo, pegalo, azotalo y Y tiene que azotarlo Abiana, abama Abiana, abama Todo el mundo pónganse bellacos Todo el mundo pónganse bellacos Toto coto cotoa Unas Día Casas Ya me va con yo Todo el mundo levante la mano La mano Traquetea Traquetea Efeches Traquetea Traquetea Tra Tra Y que la envidia no te mate, porque yo soy el que lo mata en el perreo. Una bella carta, controlando la zona. Ellos lo saben que no están en este nivel.